Dile, Espíritu Santo, al mandito, dile, Señor, renuévame, dile, Señor, yo necesito que Tú me renueves, al mandito, dile, Espíritu Santo de Dios, renuévame, ama y más, dile, Espíritu Santo, necesito que me rebosa, luma, necesito que me llene, dile, Espíritu Santo de Dios, Tú me conoces, Tú conoces mi entrada, Tú conoces mi salida, Tú conoces mi levantar, al mandito, dile, Tú conoces, gloria al Señor, mi despertar, nada hay de mí, gloria al Señor, que puede esconderse de Ti, porque Tú me conoces muy bien, óigame, yo siento el Espíritu Santo de Dios, que se está manifestando, hermano, ministrando, y ves que no está la mano de un evangelista, está la mano, gloria al Señor, aleluya de un profeta, está la mano poderosa del Espíritu Santo de Dios, tocando tu vida, al mandito, dile, Señor, yo necesito que Tú me raso, coma, dile, yo necesito que Tú me renueves, necesito que me renueves, al mandito, nueve once, al mandito, recamaso, quenda, nueve once, java, quima, pero hay fuerza de Dios, pero hay fortaleza, hay santo, hay fortaleza de Dios, hermano, Dios no nos deja solos, Dios no nos deja solos, Dios no nos deja solos, abas, shanda, Dios no nos deja solos, Dios no nos deja solos, abas, no estamos huérfanos, ni desamparados, hay uno que prometió estar, hay uno que prometió estar, hay uno que prometió estar, prometió estar, hermano, hasta el fin, a su nombre, a su nombre, a su nombre, prometió estar ahí, al mandito, prometió estar, Dios, yo siento a Dios, levanta esa mano, levántala, 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 levántala en esta mañana, ay Dios mío, el Espíritu, deja que te ministre, déjalo que te ministre, que te ministre, dile, renuévame, 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 dile, renuévame, dile, renuévame, dile, renuévame, dile, yo quiero que Tú me renueves, quiero que me renueves, dile, Señor, saca lo que no sirve, aquí hay gente que necesita rendirle a Dios ciertas cargas que tienen, si Dios no lo hace, Tú no lo puedes hacer, suéltalo en banda, suéltalo, deja que el Espíritu Santo de Dios sea que trabaje, te estás agotando, te estás agotando, hay desgaste físico y espiritual, aleluya, empieza a descansar en el Señor, anda Ravaquía, la Biblia dice, sécase la hierba, aleluya, la palabra de Dios es la que permanece, oíste, Armandito, oíste, Armandito, que se seque la hierba, que se seque la flor, Armandito, dar la palabra de Dios al mandito, permanece para siempre, si Dios habló al mandito, Dios habló al mandito, Dios habló al mandito, Dios habló al mandito, Dios no es hombre, aleluya que mienten, no, su palabra se ha de cumplir, su palabra se ha de cumplir, permita que el Espíritu Santo de Dios renueve, Dios no se olvida cuando nos habla el mandito, Dios no se olvida, nosotros nos olvidamos, nosotros nos da Alzheimer, pero lo que Dios dice, Él lo sostiene, Él nos dice una cosa hoy y mañana la cambia al mandito, aleluya, yo no te conozco, Dios no va a hablar una cosa y mañana se va a olvidar de lo que dijo, no, no, la madre que pare, no se olvida de su hijo que parió, así es Dios, pastora la madre, Dios te bendiga, aleluya, mi alma alaba a Dios, mi alma alaba a Dios, mi alma alaba a Dios, te adoro Jesús, te adoro Jesús, te adoro Jesús, ay Dios mío, aleluya, déjalo que te ministre, ya me voy, ya entrego esta parte, ay santo, Padre en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, aquí está tu pueblo, aquí estamos Señor, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos Dios, aquí estamos Espíritu Santo, aquí estamos Espíritu de Dios, bendito, bendito a tus pies, necesitamos de ti, lo entendemos, lo reconocemos, aleluya, que necesitamos un toque tuyo, necesitamos Señor, aleluya, que tú vengas y que nos renueves, inunda mi vida, invádela, dile Espíritu Santo, Dios mío, dile, invade mi vida, invade mi vida, aleluya, 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 ser renovado, 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 vamos, ser renovado, ser renovado, porque es que el Espíritu de Dios que está ministrando aquí en esta mañana hermano, ser renovado, ser renovado, si nos quedamos 25, si nos quedamos 10 ahí es porque el Espíritu Santo de Dios quiere trabajar en nosotros Gloria a Dios, Aleluya